Cuéntanos, el primer boxeador que va a debutar hoy a 7 de la noche, ¿cómo te encuentras? La verdad me encuentro excelente, excelente, muy motivado por lo que queremos un buen sorteo y pensamos que las cosas se van a dar bien aquí en la Argentina ¿Motivado? Motivado con adrenalina y tú sabes, ahí me tiene el cuento Se viene la Olimpiada, o sea, creí que de pronto puede ser el último ciclo tuyo ¿De pronto saltas al profesionalismo ya o te quedas por ahí? La verdad estamos esperando salir de aquí de la clasificatoria olímpica ¿Qué número? Esperar los Juegos Olímpicos y a ver qué haces el último mano ¿En vivo y en directo? ¿No va con dos remoto? En vivo y en directo, aquí tú sabes, es la cosa